Gracias amigos, después voy a comer ¿Un regalo? Gracias amigos Voy a comer algo y vuelvo Adán, le damos 5 por 10 Gracias Después paso, después paso En un ratito paso No, 5 por 5 Ahora voy a comer y ya vuelvo Gracias, gracias 5 por 5 Acá los vendedores obviamente son Bastante incisivos Porque la gente acá solo vive del turismo Luxor es como Digamos La ciudad histórica más bien Conservada y protegida que tiene Egipto Entonces imagínense la cantidad de turistas que vienen acá A conocer la historia De lo que fue La antigua Egipto, el imperio y todo Entonces ustedes podrán imaginarse La cantidad de vendedores Que hay acá Y anoche tuve que hacer algo Que no me gusta Pero ya estaba cansado De que me estafen Me cansé Lo digo con todo respeto La gente es un amor A mí me caen muy bien Los egipcios Pero estaba cansado De que siempre me cobren más De lo que es Entonces Llegamos al aeropuerto Y el taxista me dice 15 dólares para llevarte a la ciudad Son 5 minutos de trayecto Acá el pueblo es chiquito así 15 dólares le digo Es una locura ¿No es cierto Lizana? Mucho 15 dólares No le digo No te voy a pagar Y me empezó a insistir A insistir A insistir La cosa es que No le pagamos Ahí Lizana agarró Y se bajó la plataforma InDrive ¿No es cierto mi amor? Sí Es tipo como el lugar Pero vos ponés el precio Que querés pagar ¿Ah? No, gracias amigo Estoy en el lugar Gracias ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en la esquina Gracias Estoy en el lugar Aquí, mi amigo Gracias No, solo voy aquí Luego, luego Chucra 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 Salam Alek Salam Alek Bueno Ahí la cosa fue Que Lizana llamó InDrive Ir a 4 dólares La corrida Claro Pero mi miedo todavía era Que cuando me suba al taxi Me diga No, que Sí, son 4 dólares Pero vas a tener que pagar 10 Porque está la entrada Porque está esto Porque está lo otro Porque siempre pasa algo Y me cobran 3, 4 veces más Bueno Entonces ¿Qué hice? Cuando me preguntó Where are you from? Le dije Morroco Vaya Marroco Y me dice ¿Muslim? ¿Musulmano? Muslim le digo Father, mother Mamá y papá ¿No es cierto Lizana? Y ahí me dice Habibi Salam Alek Me dijo Querido Salam Alek Como que Ya me tomó como un hermano A partir de ese momento Toda la relación cambió Y el tipo Solo me cobró Los 4 dólares Que hacían De Linn Drive Pero me tuve que hacer El marroquí Todo el camino Y aparte de eso Le tuve que decir Que era del norte De Marruecos Por eso yo hablaba español Y él realmente Me creyó Entonces me di cuenta Que acá Toque sí Que soy de Marruecos Para que me cobren Los precios normales ¿No es cierto mi amor? Todo un actor Toda una historia acá Para poder Que uno pague Lo que realmente Cuestan las cosas O lo que dice La aplicación Que hay que pagar Y bueno Y otra cosa Que he hecho también Me he puesto Un poco más serio Ya no soy tan agradable No sonrío tanto No hablo tanto Y parece que ellos También te respetan más así ¿No es cierto mi amor? Parece que sí O sea Nos gusta Tipo Mateo Sube, habla, sonríe Ser agradable Para conocer la cultura Porque las veces Que nos estafaron También nos contaron cosas De la cultura Muy interesante Pero Mientras te sonríen Bailan contigo Y te pueden musicar Después te cobran Cinco veces más No entiendo Bueno pero creo que ya hablé demasiado Ahora vamos a Vamos a comer Porque me estoy muriendo de hambre Acá llegó nuestro desayuno Hoy no vamos a comer nada típico Va a ser una comida más Internacional Estamos con apuro Y no encontramos un lugar así típico Para desayunar Así que va a ser un panqueque Con nutella, manzana y banana Y un jugo de limón Con un café con leche Sin leche Y un poco de música árabe Come que si no te lo como yo Bueno Listo Desayunados por 4 euros Fue el desayuno más barato Que ya tuvimos Desde que llegamos a Egipto Y el desayuno más barato En hace mucho tiempo Exactamente Y hay que decir Que el dueño del restaurante Era muy honesto Sí Porque nos dio tips Para que hagamos las cosas De forma más económica Exactamente Así que hay que decirlo también Cuando es bueno Uno lo tiene que decir Ahora vamos a cargar más internet Al chip Se nos terminó Y compramos un chip acá De Eti Salat Que es la empresa egipcia Y le vamos a poner Un poquito más de carga Porque nos dijeron Que tenemos que usar InDrive acá Para movernos Que es lo más barato que hay Y el precio es fijo Entonces no tenemos problema No hay Uber aquí Pero no sé Siento que InDrive Hay países que funciona mejor Por ejemplo O es nuestro O es el actor Mateo Que ahora es para la cara seria Y no le ha pasado nada No sé ¿Cuál de los dos es? Lizana ayer no podía aguantarse la risa No Yo quería reír tanto Mateo dijo Y dije Father y mother Muslim Dije Y yo soy marroco Y me dijo A ver habla algo Le digo Salam Aleko Le digo Y dijo Oh no no Este es árabe de verdad Y me creyó Tampoco así Me creyó Pero bueno O sea lo que estamos viendo ahora Es la ciudad de Luxor Luxor así Para contextualizar un poco Es la ciudad de Egipto Que tiene el mayor número de templos De los antiguos faraones Ya que aquí fue la antigua capital De Egipto Cambió varias veces De ciudad Acá fue una de ellas Y de este lado de la ciudad Porque la ciudad está dividida por el río Nilo De este lado están los templos de los vivos De los faraones más importantes Y del otro lado del Nilo Está el Valle de la Muerte O sea Cuando morían Los enterraban allá Entonces hoy Vamos a poder ver Digamos los dos lados Tanto los templos Como El Valle de la Muerte La ciudad de Luxor No es muy grande Es una ciudad pequeña Creo que tiene como 100.000 habitantes Pero es extremadamente turística Como ya lo dije antes Bueno aquí no Y fíjense Mirá esta moto Cómo le pegaron cinta por todos lados Claro este lado de la ciudad Obviamente no Pero La mayor parte Por acá debe estar la empresa de teléfono ¿No? ¿A dónde queda? ¿Cá? Sí, adentro Compramos la recarga ¿Cuánto costó? 3 dólares Bueno y también Pasajes para ir mañana a otro destino Aquí en Egipto Y costó como 7 dólares cada uno Porque es como 4 o 5 horas en bus Está cerca Y baratito Pero ¿Qué pasó en el camino Lizana? Ah, otra vez acercó Quería Un tipo vino Y nos intentó vender un pasaje de Omnibus A 400 cada uno O sea Como más de 10 dólares cada uno Un precio de autobús Un tipo en la calle Y fuimos a la tienda oficial del autobús ¿Cuánto nos cobró? 7 dólares cada uno O sea En la calle siempre va a haber un oportunista Que va a intentar sacarte el dinero Pero con Lizana ya estamos más que vacunados Esta arquitectura Me hace acordar un poco a Nápoles ¿Nápoles? Sí Nada que ver Nada que ver, ¿no? No Mateo, un semana Mejor vamos entonces Vamos directo Salam Aleikum, mi friend Salam Aleikum Morroco Marroco ¿Marlo de Marroco? Marroco 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 Tanjén, Tanjén Tanjén Tanjén, Tanjén Tanjén, Tanjén ¿De dónde eres? Marroco, Norte Marroco, Marroco ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te gusta? Fotos, fotos ¿Cuál es tu nombre? Robert ¿Roberto? Saláowej, Roberto ¿Puedes ir aquí? ¿Tiene tu hijita? No, no, no.. Es espirita ¿No puede ser espirita ¿No puede ser espirita? Eso espirita ¿No puede ser espirita? ¿Seu espirita? No, no, mira, mira me le pedí Gracias a todos Quiero... Necesito fotos. ¿Te vas a hacer fotos? ¿Qué es tu nombre? Mateo. Mi nombre es aquí. Bienvenidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La gente acá del interior puede ser recontra amable. Nos pasa siempre. Cuando vamos a una capital es un poco más duro y cuando vamos a lo interior de los países es como un amor de persona. Bueno, basta de hablar, vamos a Luxor que nos espera. ¡Wow! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos amigos al Templo de Luxor! ¡Wow! ¡Qué locura esto! Es... Es más grande de lo que esperábamos. ¡Es gigante! ¡Precioso! Para que entiendan ¿Qué es lo que estamos viendo? La guía Lizana les voy a contar. ¿Vos Lizana sos turistóloga? O... Odontóloga. Odontóloga. Sí. Geóloga. Egiptóloga. Eso. El Templo de Luxor que están viendo fue construido entre los años 1400 y 1000 por los faraones Amenhotep III y Ramses II. Perdón si equivoco con los nombres. El primero construyó la parte interior y el segundo el recinto exterior con la fachada, los colosos y los obeliscos. Tiene 260 metros de altitud y está dedicado a Amon. Es el dios del viento. Igual. Interesante. Estamos, como dijimos antes, en la parte este de la ciudad. Todavía no cruzamos el río. Del lado de los vivos. Eso. Así que vamos a entrar. No. Mostrar el templo, no tocar. No, es que... A ver. ¿Qué es esto? Qué impresionante. Ponete al lado como para que la gente vea nomás la diferencia de tamaño. Me voy a agachar. Qué locura este lugar. Pero Mateo, mira. ¿Veis los...? ¿Dónde están? Los hieroclifos. ¿Los qué? Hieroclifos. ¿Cómo se dice? No sé. La letra de Egipto. Hieroclifos. No. Bueno. Están ahí. ¿Veis? Ah. Sí, 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 sí. O sea... Lo que uno aprende en la escuela. Todas esas... El alfabeto griego. Alfabeto griego, dijo Mateo. No. Griego, dije. Nefeltaria. ¿Qué? Nefeltaria. Nefeltaria. La reina... Nefeltaria. 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 ¿Qué es? Nefeltaria. 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 Me quiere ganarse unas monedas. es increíble como estoy aprendiendo a caer en todos lados a no caer ese me la comí otra vez te diste cuenta estamos caminando me llamó para explicarme algo y dios será que alguien de acá que no sea un turista más no le di 5 y mi hijo muy poco que hay otra vez que locura que bueno la lizana sabe leer todo eso va a mentir es lo único que puede decir que podemos apreciar esta belleza de la historia de la humanidad y venía a ver esto les han acá no viste nada lo mejor está acá mira lo que es este lugar estos son los como se llaman para uno no es fin las torres de los faraones las columnas pena que yo no sé mucho la historia de esto pero es un templo de faraones eso lo que hay que saber sacar el templo del faraón la gente que sabe comenten abajo sabe lo que es impresionante como hicieron estatus de este tamaño 4000 años atrás eso es lo que no entiendo y con él y con tanta perfección mira lo que es como lo hacía no eso está intacto tiene la cara está bien conservado ahí se se le cayó la cara la pregunta que te hago es cómo hicieron poner ese bloque arriba de las columnas que debe pesar 15 toneladas hace 4000 años atrás cómo hicieron eso explícame cómo lo hicieron y cómo hicieron columnas de ese tamaño tan grandes con la maquinaria que tenían en la época la tecnología las herramientas para mí un cabello lo levantó un camello surfista es que no hay explicación esto es inexplicable como hicieron es demasiado grande saca la foto saca la foto 5 fotos votos votos 5 me dijo vengan que les muestro algo cuando fuimos chau ya habíamos caído en la trampa 5 votos 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 no qué impresionante estoy emocionado yo también esta era como la plaza central parece que bien conservada que están las columnas un trabajo arqueológico increíble que hicieron acá me pregunto si esto lo hizo alguien sabe lo único que me llama la atención está todo muy así accesible para que la gente lo toque es verdad y nunca se nota que no ves escriben cosas eso me llama mucho la atención hay lugares que no pueden acercarte pero esto es la historia de la humanidad más o menos y mira la testa yo se hicieron en 36 hicieron hasta el hasta el talón y el hueso acá como de salir del templo y es muy lindo de verlo la verdad pero me parece que sería más lindo todavía si supiéramos la historia porque como no sabemos la historia contraten un guía si hay que contratar un guía para ir a otros lugares tal vez soy muy joven pero estar con un guía tres horas que me explique yo siento que me voy a desmayar feliz ahora no tiene paciencia me gusta sacar las fotos y tal y tal vez cuando tenga de aquí 10 20 años me interesa esta es la avenida de los espinches y estos dos kilómetros de largo y tenemos de 600 de esfinges mira algo algo ley si no nosotros hacemos lo básico pero todas las escrituras la historia profundamente si no lo conocemos miramos bueno estamos caminando ahora vamos a caminar más o menos unas 10 cuadras hasta llegar yo creo que yo creo que yo creo que hay algo muy pronto si ya ya no es verdad es verdad gracias mi amigo sino de un camino no voy aquí muy cerca te lo desayas ah te lo desayas voy a donde ok gracias mi amigo gracias gracias tal vez es un camino tal vez más tarde muchas gracias 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 el señor me está diciendo que para el caballo para la de comer pero yo me hice lo mismo pero en realidad no tengo que hacer porque no quiero andar en caballo lo siento mucho todos me dicen que para comer al caballo que es para ayudar esto el otro pero nosotros la verdad preferimos ir caminando me da un poco de pena esa gente la quisiera ayudar a todos pero qué quiere hacer pero no puedo tampoco es así no se puede ayudar a todo el mundo el señor volvió y quiere vender seguir vendiendo el caballo no se rinde muy fácil nos persigue por todos lados se vino con todo ahora paró el caballo acá la gente un poco más insistente para vender no se va sorry my friends today no yo creo que quiere mucho que le contratemos el caballo lo hizo todo entonces ya habrá pocos turistas o son así siempre no sé pero muy locos miren qué interesante acá se puede ver todo el camino de las esfinges que va desde el templo de luxor hasta se cruzan la calle sigue y conecta con el templo de carna carna que es el otro importante faraón que se hizo su templo allá del otro lado ese también se puede visitar y dicen que es espectacular que se llama mi amigo, que es esto? que es el chúcar mi amigo es el chúcar qué tanto lo vende? o que dos, no, pero yo comí esto o que chú no, 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 no , yo pe & pe, esto es para comer o que? ¿Cuánto es esto? ¿Dónde? No, uno ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 10 lbs ¿Qué es esto, mi amigo? ¿Qué es esto? Es azúcar ¿Azúcar? ¿Azúcar? Muy bien Es azúcar puro ¿Sí? Sí, tenedme la cámara, Lissana ¿Cuánto es esto, mi amigo? ¿Cuánto es esto, mi amigo? ¿Cuánto es esto? 10 lbs ¿Cuánto es esto, mi amigo? ¿Cuánto es esto? 20 Ok, mi amigo Agárame, Lissana ¿Tú lo hiciste? ¿Sí? Sí Muy bien, mi amigo ¿Tú tíquos? Tíquos, ¿quién? Tíquos, ¿tíquos? ¿Tú tíquos? Tíquos, 30 lbs ¿Tíquos, tíquos? Hola No, no, no Ata Amr 10 Gracias mi amigo Hola, escúbete Sí, escucha Me dices 10 No hay 10 ¿Crees que eres honesto? ¿Crees que eres honesto? ¿Hones? Éxito Me dices 10 No hay 10, no hay 10 El chico quiso dar menos vueltas y el otro chico era honesto y dijo no, dale las monedas que faltan ¿Querés probar? Es muy raro esto, azúcar Ahí estamos llegando al puerto, esta es la entrada del puerto público para cruzar el río El río se puede cruzar en auto o en barco, pero nos pareció más interesante cruzar en barco Sí, es la primera vez que vamos a navegar sobre el río Nilo, vamos a ver cuánto cuesta la entrada acá Salam Aleikum, mi amigo ¿Cuánto cuesta dos tíquetes? ¿Cuánto cuesta dos tíquetes? ¿Cuánto cuesta dos tíquetes? Salam Aleikum, dos tíquetes ¿Cuánto cuesta dos tíquetes? Dos tíquetes ¿Quieres dos tíquetes? ¿Ehh? ¿Cuánto cuesta dos tíquetes o dos tíquetes? Delicio One systém ¿Será como el morroco? ¿Senra del nariz? El mi amigo tengo un taxi después de la fey hay tas shukran, shukran shukran mi amigo tengo un taxi después de la fey tengo un amigo tengo un amigo esperando por mi sí, 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 tengo ¿cara ir arriba? sí casi se volvió casi se volvió cuánta gente este barco sí que está lleno navegando por primera vez en el hilo el río más largo del mundo y el más importante y el que más historia tiene está en debate con Amazonas no lo sabías cuál es más largo no sabemos mira cuántos barcos hay qué locura qué locura qué locura bueno conseguimos un e-drive ahora para ir hasta el Valle de la Reina si vamos en taxi te cuesta como 10 veces más King Valley King Valley entonces con la aplicación de Lisanne ahí vamos re bien lleno de gente afuera vamos a ver que es un río que es un río que es un río que es el río que se mueve Entonces aquí están las tumbas de los reyes, pero están todos bajo tierra, porque lo hicieron los túneles dentro de las montañas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La entrada básica incluye tres tumbas que cualquiera que eliges, con excepción de algunos que son muy especiales, podés ir a ver, entrar. Y acá donde enterraban los farabones, las esposas y los hijos. Sí, pero las esposas están en otro valle, no este, sino hay otro. Y si no tenés ganas de caminar, podés ir en un carrito de esos, que vienen ahí, pero tenés que pagar aparte. Nosotros agarramos y dijimos, vamos a caminar. Ya gastamos mucho. Ya gastamos demasiado dinero. Vamos a entrar a la primera tumba de Rameses IV, que fue el tercero faraón de la dinastía. Sí, de como 1.100 a 1.400 a 1.000 de Cristo, por ahí. ¿Se podrá ver la momia? Vamos a ver. Te hacen eso porque solo podés vivir tres veces. Claro. Me encanta, Lizana. Mirá la tumba que cierra. Qué tumba, está toda tallada. Mirá, Lizana, acá todavía conservan los colores. Sí, esta. O sea, antes era bien colorido, en esa época no. Pero así se puede ver cómo era. Pero imagínate que era más colorido todavía. Este te va a hacer la tumba. Ah, mirá. ¿Pero no se puede ver el cadáver? No. Qué grande. Mateo, me parece que aquí la momia se fue caminando. Se levantó y se fue. Para mí también. Se fue a Estonia, que tenía mucho calor. Sí, por favor. ¿Me llevaste a la feria o a la ciudad? Y yo vine. Te pido 100 mil, yo 200 mil. ¿Ok? Ok, pero no hay problema. No hay problema. Vamos, Lizana. Llamamos Lindray pero no vino, así que nos volvemos a la moto. ¿Por qué? Ok, Salamalei, ¿cómo es? Ah, yo, Morroco. ¿Porque? ¿Ah? ¿Porque? Morroco, Morroco. Morroco. Oh, Salamalei, ¿cómo es? ¡Está morocando! Salamalei. ¡Está morocando! ¡Uhuh! 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 ¡Qué chif, qué chif! ¡Qué chif! ¡Morroco! ¡Morroco! ¡No! ¡Qué hermoso paisaje! ¡Qué suerte que estuvimos con Tertia! ¿No? Sí. Al final acá uno se resuelve como puede. No. Espero que les haya gustado la aventura, amigos. Si por ahí no saben cómo transportarse en Egipto, por ahí agarran una moto como nosotros. Vamos a ver a dónde nos llevará, no sabemos, porque no lo conocemos al señor. Pero parece un buen tipo. Así que si les gustó este video, suscríbanse al canal. Denle un me gusta. Les mandamos un beso grande. Los queremos mucho. Y hasta la próxima. No. 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 No.